Pero que pasa compañero, bienvenido a otro video del carpintero del noreste En esta ocasión te voy a mostrar a mi compañero el cual es Camu Que está llegando aquí al taller y a la casa Y pues bueno, seguramente has tenido alguna mascota que no sabes donde alojarla A lo mejor viene algún cliente y te pide que si le puedes hacer algo para su mascota Y el día de hoy yo te voy a mostrar como hacer una pequeña casa para un cachorro bebé En el cual vamos a utilizar terciado o triplay Así que quédate a ver el video completo y no te lo pierdas ¿Verdad que si Camu? Muy bien, todo comienza con nuestra plancha de triplay La cual pues mide 2.44 por más o menos un metro de ancho Vamos a comenzar trazando las líneas que voy a ocupar para cortar Me apoyo con esta metro y además de eso también voy a usar la sierra circular No te preocupes, voy a dejar las medidas en la descripción del video Vamos a utilizar la buena sierra circular Ahora si la voy a ocupar con una guía que previamente utilizamos Que pues no es nada más que un listón de madera Vamos a sacar los dos frentes, los dos laterales Y también va a salir la parte de arriba que va a ser el techo Quiero decirles que este proyecto fue realizado con un sobrante de triplay El cual pues si estaba largo pero aún así ya convirtiéndolo en la casa Pues traté de optimizar al máximo para no ocupar más material Lo siguiente que hice fue marcar a 50 centímetros Y a la mitad de la parte del frente y de la parte de atrás de la casa Esto para ser la típica forma de casita Y que posteriormente vamos a estar cortando Si llegaste hasta aquí ya debes de tener 6 piezas Con solo 6 piezas vamos a realizar esta casita para tu amigo fiel Ahora me voy a apoyar de esta sierra La cual es la sierra sin fin o la sierra cinta Que de hecho tenemos un muy buen video que te dejo en la parte de arriba Con ella vamos a apoyarnos para darle este corte Una de las ventajas de la sierra cinta como ya sabes Es que puedes hacer este tipo de cortes como con figuras Entonces aquí nos apoyamos con ella Y fue la verdad bastante sencillo poder tener un resultado muy prolijo Recuerda respetar de las dos partes de atrás y de adelante Las mismas proporciones En este caso altura de 50 centímetros Y hacia la mitad Trazando estas diagonales En un momento más vas a ver como quedó Voila Prácticamente te daría esta forma Un pentágono De una vez me adelanto Y pues empiezo a pulir todo Te recomiendo una lija 120 Que es especial para este tipo de madera Contrachapado que no ha sido trabajada Y después de ahí también ya más adelante Puedes pasarle la 220 Para que quede mucho más finito Y pues también tu mascota no se lastime Además que al tacto va a quedar muy muy bien Y bueno seguramente crees que ya lo tienes todo Pues recuerda ¿Por dónde va a entrar tu mascota? Pues obviamente por la puerta Y la puerta la vas a hacer bien sencillo Vas a ver que es 35 centímetros de altura Vas a sacar la mitad de la entrada Y vas a dejar 10 centímetros de cada lado como travesaño O como postes laterales más bien Después de ahí vas a empezar a cortarlo con tu sierra circular Y recuerda no le des por completo Vas a terminar el corte con la sierra caladora Vamos a ver a continuación Y recuerda también tenemos un video de esta sierra circular Si te interesa verlo Da clic arriba en la tarjeta En cuanto a la sierra caladora Pues yo la ajusté En mi caso esta sierra tiene varios ajustes La ajusté para que fuera pues prácticamente a cortar el triplay Así que no se va tan fino Pero tampoco se va tan brusco como una madera cualquiera Entonces solamente tienes que completar el corte Y chequense esto que es lo siguiente Tienes que darle una curvatura a lo que es el corte Tienes que darle esa curvatura que no se te pase La facilidad de la caladora es que puede hacer este tipo de cortes con semicírculos Y una vez que ya lo obtengas Seguir la línea que te trazaste como travesaño Completarlo Y pues vas a ver que te quedó un codito de un lado Bueno es tan sencillo como solamente al retirar la pieza Regresarte a retirar esa esquina En un momento lo es Eso tilín Bien para este punto ya tienes todo Todas las piezas La entrada, la parte trasera, dos laterales Solamente seguiría pues armarlo Y es bien sencillo Vas a poner estos laterales que previamente ya Utilizamos con el taladro Para hacerlo mucho más sencillo Y vamos a usar aquí Lo que ya saben o conocen que es como el sandwich vertical Donde vamos a estar aplanando con los laterales la parte de enfrente Pero ojo Aquí vamos a utilizar también cola de carpintero O pegamento de carpintero Para que quede mucho más fijo La forma que vamos a utilizar para hacer la unión Sería pegamento y también tornillos negros Quizás pudiste notarlo que en algunas partes Yo ya le puse el cubrecanto de color pino También tenemos un video sobre eso y te lo dejo acá arriba Por si no sabes cómo ponerlo Es maravilloso eso cuando empieza a tomar forma el proyecto Y pues en este caso ya falta demasiado poco Así que quédate a ver el video completo Para que veas cómo quedó Te recomiendo también puedas apoyarte en ciertas partes Con este tipo de prensa La cual es esquinera Siempre te recomendaría tener al menos unas cuatro Pero aquí pues te puedes ir de una en una Y eso te va a facilitar A que quede mucho más parejito Y donde debe ir cada cosa Recuerda que queremos que tenga un excelente ángulo de 90 grados No quedará más que completar el siguiente lado Y ya tendrás prácticamente la estructura terminada Solamente recuerda hacer lo mismo en la parte de atrás Así como a continuación lo muestro Si llegaste hasta este punto ya tienes prácticamente la casita Solo le falta su techo Lo cual vamos a poner también ahí con un método El cual es bien sencillo Recostar las tablas sobre lo que te quedó de la estructura Vamos a unir aquí con tornillos negros también Y en este caso no le puse pegamento Solamente le puse los tornillos Vas a notar que por la inclinación Va a quedarte en la parte de en medio Una especie de carril Una especie de ¿Cómo de llamarlo? Pues ahí te va a quedar un espacio Entonces eso lo vamos a completar más adelante Como pudieron ver Pues aquí ya le puse también un poco de lija 220 Quedó mucho más bonito Y una vez que ya tengamos el techo bien puesto Y perforado con nuestro taladro Pues simplemente lo atornillas Yo nada más opté por ponerle tres tornillos Y con eso es todo Aquí es opcional Si tú quieres ponerle cubrecanto al techo La verdad ya no lo vi tan necesario Pero es a consideración de lo que a ti te guste Y bueno amigos si eres nuevo Y has llegado hasta aquí Te lo agradezco bastante Te invito a suscribirte al canal Porque pues pronto estaremos compartiendo muchos más videos Y espero que no te los pierdas Ahora vamos a ver que Como les digo ya te quedó totalmente fijo Cortamos esto Este carril o canaleta La vamos a llenar con esta tira en forma de triángulo La cual hicimos con también la sierra cinta Poniendo el plato en un ángulo de 45 grados Y simplemente la pasamos por ambos lados Para que tuviera la forma La sujetamos bien con las abrazaderas Para que se fije mejor Ya por último con un pedazo de listón que quedó Hice algunas figuras pequeñas A estas si les puse el listonado O el cubrecanto más bien Y pues esta va a servir como tacones Cuatro tacones para cada esquina Esto por si la utilizas en la parte de adentro Pues cuando te trapean o así Obviamente pues no le caiga No se arruine lo que es toda la estructura de la casa Entonces me pareció una buena idea Ponerle estos tacones Son simplemente unos rectángulos De aproximadamente Tres centímetros por dos Entonces Ahí ingéniatelas como tú quieras A lo mejor puedes hasta comprarle Unas que ya venden prefabricadas De plástico con acero Yo simplemente por hacerlo muy práctico Le puse estas Y el resultado me gustó Perfecto Hielo aquí ya lo tenemos Espero que te haya gustado Que te haya servido La pintarías Que color le darías Pónmelo en los comentarios Quiero leerte Que lo hubieras cambiado Modificado Por aquí ya tenemos Al pequeño Rito Utilizándola Rápidamente esta de cueva Porque claro Le pareció bonita Le gusta Aparte de sus compañeros Que están ahí Pues no es que le haya puesto Ahí su tapete Y sus juguetes favoritos Sino que la casa Quedó increíble Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Yo creo que a Camus Si le gustó ¿Tú qué dices Camus? Eso tilín Eso tilín Muy bien Así que no olvides También suscribirte Déjanos aquí tus comentarios Si alguien le puede servir Ya sabes que soy El carpintero del Noreste Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta la próxima Y bueno amigo Ya por último Te invito también A suscribirte A mi canal secundario El cual es Julio Martínez Club de Finanzas Por si quieres también Estar más al pendiente De tus finanzas personales Cosas de economía O cosas bancarias Pues aquí también Te dejo el canal Ve a seguirme Y nos vemos por allá Hasta la vista Hasta la vista